Todos queremos una ciudad limpia. Los jueves pueden sacar pasto, ramas y escombros los vecinos del sector Naranja, que va de Presidente Frondizi a Sainz Peña y de Boulevard 40 a 25 de Mayo. Estos residuos deben colocarse sobre la calle y estar correctamente señalizados. Hagamos una ciudad limpia. Municipio de Coronel Pringles.